¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Vamos a arrancar con algo distinto, diferente, porque se termina una etapa, diríamos, de incertidumbre, o no digo de dudas, de incertidumbre, acerca de cómo va a ser la próxima vez nacional, teniendo en cuenta que en este campeonato hay dos equipos santiagueños. Pablo Tovellino, ¿cómo te va? Buenas noches. Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, con algo de frío aquí en Santiago del Estero, y vos me imagino con una reunión bastante, bastante subidita en cuanto a temperatura, porque era definición del segundo torneo de fútbol de Argentina. Sí, seguramente una reunión difícil, dura, pero tranquilo ahora y convencido de que esta reestructuración, que por supuesto parecería que solamente es de la B nacional, en realidad es una reestructuración de todo el fútbol argentino, va a ser el inicio de una nueva etapa para todos nosotros como dirigentes. Claro, esto es, como decía, diríamos, es preparar para el proyecto que más se habló, que es la zona metropolitana y la zona interior. Sí, una zona metropolitana, una zona interior, jugar divididos, 20 clubes por cada zona, y por supuesto atender las necesidades de cada una de las regiones, ¿no? Todos sabemos que el fútbol argentino tiene una división prácticamente de hecho, en cuanto a los gremios arbitrales, en cuanto a la cantidad de asambleístas que tiene cada una de las zonas, y en cuanto a los descensos también, ¿no? Uno desciende de la zona interior y juega el Federal A, otro desciende de la zona metropolitana y juega la B metropolitana. Me parece que esto es más actualizar un sistema que no funcionaba más, que era inviable y que había llevado prácticamente hoy a los clubes a una situación económica casi terminal. Lo que hay que aclarar, que en esa reestructuración y en esa próxima zona va a haber promedios de descenso. No, hoy reestructurando el actual torneo, que serán 25 clubes, tendrás los descensos, no habrá descensos, tendrás los descensos aparte, y sobre todo al no haber descenso no habrá promedio, ¿no? Prácticamente es una cuestión de hecho que quedan eliminados. Claro, lo que te quiero decir, para la próxima temporada, si este torneo va a servir para sumar puntos, para sumar centésimos, diríamos así, para validar después en el próximo torneo. No, en realidad, lo que te decía al principio, la idea es que cuando se reestructure 2019-2020, estamos hablando de junio 2019-junio 2020, se juegue con las dos zonas, la zona federal y la zona metropolitana, como segunda categoría del fútbol argentino, y por supuesto que al venir de un torneo que desaparece o queda sin existir, donde existían los promedios y donde se descendía por promedio, en esta zona seguramente quedarán fuera del contexto, y por supuesto será por puntos, no será un torneo por promedio. Bueno, no puedo, hay dos cosas que no puedo dejar de preguntar. Miro un poquitito más abajo. ¿Federal A? ¿Federal A es una categoría para nosotros muy importante, porque entendemos que hay que jerarquizarla, que hay que darle las herramientas necesarias para que produzca un despegue definitivamente, y es uno de los pedidos que hicieron los actuales 11 clubes que juegan en la B nacional, que hablo por la zona federal, que trabajemos en esto y que realmente jerarquicemos el torneo con instituciones acordes a la responsabilidad que significa jugar la tercera categoría del fútbol argentino. Vamos a trabajar también en esto, como trabajaremos también en la parte de la B metropolitana, generar una reestructuración de este tipo significa generar una reestructuración general en el fútbol argentino. Y no solamente hablo de estas dos categorías, sino también de lo que vinimos haciendo, ¿no? Hace un tiempo atrás derogamos los torneos Federal C, Federal B, y es parte de un plan, de un proyecto que esta gestión la tiene muy clara y que lo está trabajando desde el primer momento. Bueno, va a haber invitaciones, van a seguir con los torneos que están, con los que descendieron, con los equipos que están. ¿Cómo se arma el Federal A? Es difícil hablar de invitar en una situación de reestructurar, es muy difícil hablar de la palabra invitar, ¿no? Seguramente los ascensos serán todos de manera deportiva, habrá que jugar un torneo en cualquier etapa, pero habrá que jugarlo, y por supuesto los ascensos en los torneos serán meramente deportivos. Bueno, están todos allá. Vos estás aquí, como quien se dice, al frente de la Casa del Fútbol Argentino, y hoy no ha sido un día fácil, ¿no? Hoy ha sido, le decía a mis compañeros recién después de terminar la reunión, que ha sido uno de los días más difíciles de que Tapio es presidente de AFA, ¿no? Porque este es un proyecto que se habló antes, antes de lograr aquel triunfo el 29 de marzo del 2017, y se habló durante todo este tiempo que dura la gestión, ¿no? Y para nosotros es un logro importante porque entendemos que lo que estaba había cumplido un ciclo que era totalmente obsoleto y que había que empezar de nuevo. Bueno, ¿vas a Rusia? No, no, no. No, justamente. Alguien por ahí preguntaba, decía, ¿por qué no vas? ¿Por qué no viajas? Que es una oportunidad única y la verdad que hay tanto por hacer y tanto por trabajar que, por supuesto, este fue un pedido especial del presidente de que me quede justamente para esto, ¿no? Bueno, Pablo, gracias por el diálogo. Es un día muy importante para el fútbol, para el fútbol del interior, para el fútbol de AFA. ¿Por qué no va a moldear y armar ya esta temporada y la que viene también en nuestro más popular de los deportes, no? Esta temporada va a ser una temporada de transición, será un torneo seguramente sin descensos y donde planificaremos lo que tanto anhelamos, por lo menos en esta gestión, de tener una primera categoría porque la Superliga es una liga aparte, que si bien es cierto depende de AFA, pero es una liga que está aparte. Hoy la primera categoría del fútbol argentino es esta B nacional y entendemos que esta es la mejor forma de empezar de nuevo. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches.